Esto es un gran mensaje para Barranquilla, para toda la juventud y para las niñas y jóvenes de Barranquilla también, porque representa a una mujer hecha pulso de las orillas del río Magdalena y del mar Caribe, que se propuso una meta y la logró. ¿Y la logró de qué manera? Autodidacta se enseñó el inglés para triunfar en el mercado anglo, antes había sido la mejor cantautora en español. Todo esto lo logró desde aquí, desde Barranquilla. Y hoy estamos exaltando no solo a Shakira, sino exaltando la posibilidad y el potencial de toda mujer y todo joven barranquillero, para que se acuerden que todo es posible si le ponen empeño. Y que esta magnífica figura honra a Shakira, pero también los honra a ellos. Y le da la oportunidad a Barranquilla a que también recoja turismo, porque mucha gente vendrá a tomarse la foto con esta mítica escultura. Además, hecha por manos barranquilleras. Gino Márquez, hijo de La Paz, con estudiantes y profesores de la EDA, y con fundidores también de ahí mismo del barrio La Paz. Esculpieron y fundieron esta increíble escultura. Muy conmocionados estaban Nidia y William al ver a su hija aquí para la posteridad. Y todo eso que sufrieron, todo eso que vivieron, todo eso que tuvieron que experimentar para hacer de Shakira, la joven que triunfó, hoy ellos saben que quedó aquí para siempre, demostrándole a su familia, a sus nietos y, por qué no, a todos los barranquilleros, que ellos también están aquí retratados porque su esfuerzo, su sudor, su cariño también quedó impregnado en esas letras y en esas caderas que se mueven.